¡Tapunda, campunda, güey! La arrancó Coagleta que puso primera, que puso segunda, se fue metiendo en el Callejón Y la tocó de primera forma Ferreira Y Ferreira como una rata, como las tortugas ninjas en el Callejón Se animó y en el rebote de primera la entregó con el poste derecho allá en el parante zurdo del arquero La ría con la pierna derecha, con la potencia bárbara Para reventar las machas para que en 18 minutos Con 57 segundos de este primer tiempo Ferreira el número 25 Para que Wanderan estirando 1 a 0 Un zapatazo, un zapatazo a la red de la victoria Fútbol a cero y sombra llegando a todo el país y el mundo Venía más avispado Wander, venía jugando mejor, venía teniendo mala pelota Venía recuperando más en el medio como recuperó Telechea Le gana la pelota, se la deja a Coagliata luego que le faulieran y Coagliata avanza Se mete por la zona media, ve a Ferreira, bien ubicado Ferreira Pivotea, se perfila de frente al arco y saca un derechazo espectacular Tirado derechito al ángulo contrario Golazo de Wanderan que gana 1 a 0 y lo merece Y está ganando Wander por 1 a 0 La pelota le va quedando parada, telechía, telechía Sobre el círculo 60 pero Mauro está A ver qué hace Mauro, arranca conveniendo mirando Sobre el círculo 60 y se va a Campermigo Cruza la divisoria por este lado Lápido Ferreira por el otro lado Lápido Hernández por adentro Lápido Ramiro Mirá qué lindo pasa Y está el segundo y me paro y lo canto y lo tiene Mauro Y está el segundo y está, y está, y está Gol Gol De Wanderan Una asistencia maravillosa Una jugada sensacional de Mauro Stoll Que lo vio habilitado Y una pincelada exquisita Como cual Picasso para pintar la noche Para deletar la noche de día domingo Aquí en el Estadio Palermo Para que Mauro Méndez Con mucha potencia, muy inteligente Rivero Que lo dejó pasar porque estaba adelantado Y Mauro Méndez Con muchísima destreza Pero con muchísima calidad y potencia La coloca dentro de las marchas Para que Wanderan A los 41 con 15 Liquide el partido Liquide la noche Aquí en el Estadio Palermo Garaguander 2 a 0 Mauro Méndez El autor del tanto para la victoria De Wanderan 2 a 0 Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país y el mundo Excelente jugada de Stoll Que recupera en el medio de la cancha Se va en velocidad Nadie lo marca Un cansancio evidente De los jugadores de Cerrito Brian González incluso Abandona la marca del jugador Va en carrera Y cuando ve partir a Méndez y a Rivero Le da un globito espectacular Al jugador Rivero Rivero sale corriendo Ve que está adelantado Se la deja servida a Méndez Que no llega ninguno de los jugadores de Cerrito Va a marcarlo ni a él Ni a Rivero Termina definiendo muy bien De derecha al ángulo cruzado 2 a 0 Garaguander Si cierra el partido